muy buenas chicos bienvenidos a otro episodio del pokemon de la semana y en esta semana tendremos un pokemon bastante bastante curioso el pokemon tortuga estamos hablando de torcobal torcobal sí señores un pokemon que bueno viene desde la tercera generación desde joven y nunca había tenido mucha fuerza hasta que a los señores de game freak les dio les picó la ovejita la vejita la vejita del de poner un poquito más competitivo y le colocaron la habilidad de sequía y desde ahí bueno viene viene bastante bien y en este y en esta época de vgc se ha defendido muchísimo muchísimo gracias habilidad de sequía y bueno sus buenos buenos estás para algunas cositas entonces comenzamos con su set de movimientos el primer set de movimientos nos vamos con tres descanso tenemos un tóxico un roar de rugido para cambiar el el pokemon del rival sigamos que nos van a echar un trígrimo o si estamos con trampas ahí para empezar a fastidiar un poquito el equipo del rival y un tóxico pues contra contra tanques muy fastidioso un lava plum un stab y tiene buen daño pues considerando lo que es torcual y por último en un slip tol para poder seguir fastidiando al rival si nos toca usar un descanso su ítem vamos a tener la hate rock para aumentar la la duración de sequía en el campo varios turnos y que nos va a iría bastante bien sus seres van repartidos completamente en un tanque especial 248 en video 8 en defensa y 250 en defensa especial y su naturaleza sassy grosera que nos aumentan la defensa especial y nos baja la velocidad por si vamos a usar un equipo de trick room su segundo ser este es el que uso yo en un eje se le ha ido bastante bastante bien a este set comenzamos con una erupción tenemos un hey wave tenemos de 10 en una acción hey wave lanza llamas o rayos solar a me gusta más la onda línea porque también pega a los dos y tiene probabilidad de quemar entonces pues digamos que al menos hacemos un poquito más de año y logramos quitarle pronto dos a un poco sasha al porque monte el rival por último tenemos de nuevo un over hate que pega muchísimo pero nos baja mucho también el ataque especial no me gusta tenemos volvemos con la opción de lanza llama o por último rayos solar que es la última que es la que yo uso rayos solar y protección que no puedo faltar en el ueje 6 y vamos a ver un focus bastante bastante fuerte ahora nuestro torco pues nos protegemos y y aguantamos muchísimo más su ítem el charco al para aumentar el daño de los ataques de tipo fuego sin ser un choice specs ni nada entonces pegaremos mucho y si no logramos usar la erupción pues simplemente cambiamos algunos de nosotros sin ningún inconveniente su habilidad sigue siendo sequía su reparto es en esta ocasión 106 envidia 250 entonces en ataque especial y 140 en defensa especial de naturaleza quien mansa que nos sube el ataque especial y nos baja la velocidad seguimos con los opcionales y pokemon con sinergia vamos con un movimiento zeta de erupción que podemos acabar prácticamente con cualquier tanque que no se nos ponga en el camino estamos hablando de los por y con dos de snorlax incluso un tapulele tanque no lo podemos llevar los choice specs en los specs es uno de los sistemas utilizados en torco al nos quitamos pues la necesidad de un protección para darle ese espacio a otro movimiento sin embargo si nos quedamos por ejemplo en erupción nos quitan vida pues vamos a estar forzados a cambiar lo que pues sería bastante riesgoso un super movimiento que es brutal y si no estamos hablando natural power es un movimiento que dependiendo pues gracias a la apoyo de los tapus puede volver un mundo las una fuerza lunar una energía bola un thunder por un psíquico es un movimiento excelente personalmente y air power aunque no es legal en él no es legal en el vc 2007 por ser de tutor pues también es una excelente opción seguimos con entonces con sus amiguitos que aliados pueden ir y ligan y torcual son el top en el vc como pueden ver en el equipo que mostré yo hace un tiempo ligan y torcual hacen un equipo increíble gracias a la clorofila y que después con un after y otro cual puede estar casi instantáneamente su erupción después de usuarios de trigger un son aliados invaluables también podemos usar a mustel y agar chon que nos pueden ayudar bastante contra los gigalitos que nos pueden fastidiar muchísimo el día soleado de de torcual y aparte de que ambos sacan bastante ventaja de lo que puedan usar los rivales y hariyama también es un aliado valioso para todo cual con sus gods con sus agallas que si lo queman bueno empezar a quitar muchísimo y tiene sorpresa y bla 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 ahora sí sus procesos sus contras vamos con sequía entonces una habilidad muy muy buena sector cual un poco muy muy interesante para disminuir el daño a los ataques de agua estamos hablando de que una de las mayores debilidades de los tipos fuego pues es la cubrimos gracias a que esté la sequía en el campo torcual es muy tan que pues no es súper súper de los inmatables pero aún así es mucho más tan que tengo que night hills entonces tenemos algo más interesante y que también pues tenemos acceso casi a la misma cantidad de movimientos que night hills negativos no están que donde importan las defensas especiales son muy tristes haciéndolo solo útil frente a las bichos o plantas que de todas maneras en el vgs es como lo que más se ve hablando principalmente las hadas los tapos es un tipo fuego puro lo hace bastante propenso a las trampas rocas o sea así si nos ponen las trampas rocas y sacamos a torcual vamos a salir ya con un cuarto menos de vida al campo por lo tanto nuestra erupción sería demasiado demasiado y úseles inútil entonces nos tocaría apelar a otro tipo de movimientos entonces hay que tener mucho mucho cuidado con esas cositas y en x y y un nerf igual clima en el que sólo duraba ya cinco turnos entonces bueno vamos a tener entonces que depender de los extender de ítems que alarguen la duración del clima o mejorar la ofensiva de torcual entonces nos toca tomar una decisión bastante riesgos ahí ya que si queremos que nuestro clima abre más pues sacrificaríamos algo de daño entonces hay que pensar muchísimo muchísimo las traición y eso es todo muchachos es el pokémon de esta semana ya saben si les gustó el vídeo denle me gusta si no se han suscrito suscríbanse cualquier cosa ahí abajo está la caja de comentarios y esto es todo chau chau hasta luego